Esta noche, we can thank God for this evening, porque Él es bueno, because He's good, y Él está aquí, and He's here, amen, Él está aquí, He's here, y cuando Dios llega a un lugar, and when God enters a place, es para bendecir, it's to bless, así que en esta noche reciba la bendición de Dios en su vida. En esta noche, yo quiero compartir con ustedes una reflexión, y yo la he titulado como una pregunta, and I put the title in as a question, ¿para qué sirven las pruebas en mi vida? What are trials in my life? How do they help me? Cuando hablamos de pruebas, when we talk about a trial, vamos a decir que es un examen, we're going to say it's like a test, para que nos haga, hacer hacienda, to bring us higher en un trabajo, en un job, en cualquier situación donde estemos queriendo ir más arriba, en cualquier situación donde estemos excel en, tenemos que pasar por un examen, we have to take a test, para poder adquirir, to acquire esa posición, that position, si es en la escuela, en vez de la escuela, lo podemos ir un grado más arriba, we can't go to the next grade, si no pasamos un examen, if we don't pass the test, y ese examen, and that test, podemos pasarlo aprobado, we can pass it with 100%, o podemos reprobar, or we can fail it. Y de eso depende, and that depends, que nos ascienda, that they bring us to another level. Así que en este día, yo les pregunto, ¿para qué sirven las pruebas en nuestra vida? So today I ask you, what are we trying to try to help you in your life? Para ello, vamos a ir a Santiago, Santiago 1, for that we're going to go to the book of James, chapter 1, verso 12, verse 12. Bendito sea el Señor, Lord and God. Bendito sea el Señor, gloria al nombre de Cristo. Y allí, el apóstol Santiago, and there the Apostol James, nos dice lo siguiente, tells us the following words, dice, bienaventurado el varón, blessed is the man que soporta la tentación, who supports temptation, porque cuando haya resistido la prueba, from when he has been approved, recibirá la corona de vida, he will receive the crown of life, que Dios ha prometido, which the Lord has promised, a los que le aman, to those who love him. Aleluya. ¿Cuántos son amados de Dios? ¿Cuántos son amados de Dios? ¿Cuántos son amados de Dios? Pues tiene que ser examinado. So you have to take a test. Aleluya, gloria a Dios. Tiene que ser examinado por Dios. Tiene que ser examinado por Dios. You have to be examined by God. Y en este día, and in this day, le voy a compartir, I'm going to share with you, tres cosas, three things. La prueba, a trial, en un cristiano, en un cristiano, tiene el fin, has the ending, de crear dependencia, to create dependence. ¿De quién depende usted? Who do we depend on? De Dios. You depend on God. De su trabajo, from your job. De su familia, from your family. Depende de quién usted depende. Disculpe la, lo mucho que uso la palabra. It depends on who do you depend on. Va a ser la victoria que usted va a tener. It's going to be the victory that you receive. Si nosotros vamos a la tierra de Deuteronomio, if we go to the book of Deuteronomio, capítulo 8, versos 2, chapter 8, verse 2, este es el pueblo de Israel. This is the people of Israel. Apunto, about, de alcanzar la tierra prometida. About to reach the promised land. Y Dios le habla a la nación. And God speaks to the nation. Esto que usted va a leer en esta noche. This is what we're going to read tonight. Capítulo 8, verso 2, chapter 8, verse 2. Yo sé que es un texto muy conocido. I know that it's a verse that we all know. Bendito sea el Señor. Glory be to God. Si ya no controlemos. If you have found it, we shall read the word of God. Y te acordarás de todo el camino. And you shall remember. Por donde te ha traído Jehová, tu Dios, that the Lord your God let you all away in these 40 years. Estos 40 años en el desierto, in the wilderness. Para afligirte, to humble you. Para probarte, to test you. Para saber, to know, lo que había en tu corazón. What was in your heart. Si habías de guardar, whether you would keep, or not, sus mandamientos, or not, his commandments, te afligió. So he humbled you. Y te hizo tener hambre. Allowed you to hunger. Y te sustentó con maná. And fed you with maná. Comida que no conocías tú. Which you did not know. Ni tus padres la habían conocido. Nor did your fathers know. Para hacerte saber, that he might make you know, que no solo el pan, that man shall not live by mirar el hombre. Mas de todo lo que sale, de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Que dijo el Señor. Cuando la palabra de Dios dice, te hizo. When the word of God says, that he made you. Eso quiere decir que Dios mismo estuvo allí, introduciendo al pueblo, a través del desierto, por estas pruebas. That means that God was with the people of Israel when they were in the desert these 40 years. Israel venía saliendo de 400 años de clavitud. Israel was just coming out of being slaves for 400 years. El Señor destruye prácticamente Egipto. The Lord practically destroys Egypt. Y le abre el mar. And he opens the waters. Y lo saca en libertad. And he takes the people of Israel to liberty. Pero el pueblo de Israel, but the people of Israel, vivía murmurando. They lived murmuring. ¿De qué? Of what? No tenemos ajo. We don't have any garlic. No tenemos cebolla. We don't have any onion. Aquí no hay melones. Near the mouth. Aquí no hay uva. There's no grapes. Ellos dependían de lo que veían. They depended on what they saw. Pero para caer en lo que ellos tenían en Egipto. But to have what they had in Egypt. Tenían que sufrir el látigo. They had to endure the wind. Suffering. No tenían libertad. They didn't have liberty. Pero sí tenían agua. But they did have corn. Y tenían cebolla. They had onions. Lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. What God wanted to do with the people of Israel. Es que ellos descubrieran en su corazón. Es that we're done to discover in their hearts. De quién dependían. Who did they dependen from. Dependían de Egipto. They depended on from Israel. Dependían del sufrimiento. They depended from suffering. Pero no dependían de Dios. But they didn't depend on God. Dios, God, estaba allí en medio del campamento. Was there in the midst of the campamento. Y en cuarenta años. And in forty years. No les faltó maná. There was no bread that they had not left. Y no tenían que sembrar. And they didn't have anything to pick up. Y ni tenían que cosechar. And they didn't have to gather. Pero la comida es sana. But they had food. Pero cuando les faltaba algo. But when they didn't have something. Venía la murmuración. They started to murmur. La queja contra Dios. They started to give. They say bad things to God. Pero en este momento. But in this moment. El Señor le dice. The Lord tells them. Yo tenía que saber lo que había en tu corazón. I needed to know what was in your heart. Y de la única manera que Dios conoce. Y nosotros conocemos que hay en nuestro corazón. Es a través de la prueba. Y la única manera que Dios conoce. Y que nosotros conocemos lo que tenemos en nuestro corazón. Es a través de la prueba. Hoy nosotros dependemos del trabajo. Hoy nosotros dependemos del trabajo. Si acaba el trabajo. Si no hay trabajo. Si acaba la paz. Si no hay paz. Si acaba la relación. Si acaba el servicio. Si acaba el amor a Dios. Y la pregunta. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué no tengo trabajo? Y usted dice. Porque no tengo trabajo. Se están acabando los recursos. Se están acabando los trabajos. ¿Y Dios dónde está? A word of God. Sentado en su tronco. He's sitting in his prong. Rodeado de gloria. He's surrounded by gloria. As you're there, el Señor. That's who the Lord is. Pensando en ti. Thinking of you. Usando el bien. El Señor nos está moviendo en su tronco. El Señor nos está moviendo en su tronco. The power of God will not diminish. Ese Dios que nosotros creemos. The Lord that we believe. Es el mismo que alimentó a Israel por cuarenta años. It's the same one that fed Israel for forty years. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cinco? ¿Por, five? ¿Diez? ¿Ten? El Señor inventaba dos millones y medio. Por cuarenta años. Y nunca estació en el cielo. God fed two million people for forty years. And they never have them. They're hungry. Entonces. So. Hoy preguntamos. Today I ask you. ¿Cómo puede faltarle para ti? How can you not have anything? ¿Cómo puede faltar para mí? How can I have nothing? El alimentó a los millones de personas. God fed two million people. Y sus hijos. Plus the children. Y les daba agua. And there was water. Y les tenía calientito por la noche. And it was warm at night. Y les mandaba estar recondicionado por el día. And they had the AC dirty. Y en el desierto. In the middle of the desert. Su ropa no se mechió. Their clothes never got dirty. Ni sus zapatos se rascó. Or their shoes got wasted. El Dios nuestro es un Dios grande. Our God is a powerful God. La prueba. Lo que quiere provocar en nosotros. What I want to provoke in us. Es dependencia. It's dependence. ¿De quién va a depender usted? Who are you going to depend on? ¿De Dios? ¿From God? ¿O de usted? ¿O de usted? En esta noche. En esta noche. El Señor te dice. The Lord tells you. Quiero que aprendas a depender de mí. I want you to learn to depend on me. Quiero que aprendas a descansar en mí. Quiero que aprendas a negociarte en mí. Aunque estés en prueba. Aunque estés en necesidad. Aunque te estés casando. Alégrate al Jehová. ¿Por qué eres tu ayudador? ¿Por qué eres tu grande? Él es tu Dios. Él te está probando. Para que aprendas a conocer a Dios. So that you can learn to know God. Aleluya. Gloria a Dios. Así que si en esta tarde. Usted está en medio de una prueba. So in this evening. If you're in the middle of a test. Dios te quiere ascender. Dios te quiere promover. Dios te quiere asusurir. Dios te quiere asusurir. Depende de esa prueba. ¿Cómo van a pasar esa prueba? ¿Cómo van a pasar esa prueba? ¿Te van a probar? ¿They van a ir a pasar? ¿O vas a ser reprobado? O ya van a fail. Aprenda a depender del Señor. A su queque. No murmure. No murmure. El Señor está allí en medio de su prueba. En el salmista de tu test. El salmista David podía decir. En el salmo 23. Aunque antes por hoy eres sobra de muerte. Aunque antes por hoy eres sobra de muerte. No te veré. Porque tú estás conmigo. Así que si estás pasando por ese valle. Así que si vas a pasar por un valle. No temen. No te preocupes. El Señor está allí. Y Él no va a dejar que usted pase más de lo que usted está preparado. Y el Señor no va a preguntarte a algo que no estás preparado. La prueba. Quiere sacar de nosotros. Nuestra autosuficiencia. Nosotros muchas veces nos creemos demasiado suficientes. Confiamos demasiado en lo que nosotros mismos somos. Y no pensamos que necesitamos de Dios. Hubo uno. Hubo uno de sus discípulos. Vamos a ir a Lucas. Capítulo 29. Verso 31. Y vamos a ver a un Pedro. Que tuvo que recibir. La noticia de parte del cielo. Pedro era un hombre. Muy pronto para responder. Peter was a man that was very quick to talk back to answer. Muy impulsivo. He was very impulsive. Pero tenía que aprender. But he had to learn. Y lo hizo por medio de la prueba. And he did it through a test. Vamos a ir al capítulo 22. Verso 31. We're going to go to chapter 22. Verse 31. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Dijo también el Señor. The Lord also said. Simón. Simón. He aquí. Que Satanás os ha pedido para salantiar a tu matrivo. He said. You have been chosen by Satan to be turned around. Pero yo he rogado por ti. But I have prayed for you. Que tu fe no falte. That your faith won't fail you. Y tú. Una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. And that you will confirm to your brothers. Pedro. Un hombre. Que había sido elegido por Dios. Para hacer una gran tarea. A mis hermanos. Peter. Or Simon. Was chosen by God. To do a great task. Y esa tarea. And that task. Era dirigir la iglesia. Was to direct the church. Después que. Jesús partiera al cielo. After Jesus went up to heaven. Pedro iba a ser encomendado a ser judíos. Peter was going to be encomendado a ser judíos. Y Pablo iba a ser levantado a ser judíos. And Paul was going to be lifted up with a gentle people. Pero Pedro tenía que aprender a depender de Dios. Pero Peter had to learn to depend on God. Y no de sí mismo. And not of himself. En dos o tres ocasiones. En dos o tres ocasiones. Jesús tuvo que llamarle la atención a Pedro. Jesús tuvo que reprimand a Peter. En una de las veces. En una de las ocasiones. Le dijo a Pedro. He told Peter. Que no sea usado por el enemigo. Que no sea usado por el enemigo. Para impedir el propósito de Dios en la vida de Jesús. Para impedir el propósito de Dios en la vida de Jesús. Y en esta oportunidad. Y en esta oportunidad. And at this opportunity. Pedro estaba diciéndole al Señor. Peter was telling God. Señor. Lord. Si es necesario llegar hasta a cruz contigo. If it's necessary that I have to go to the cross with you. Voy a llevar mi vida por ti Señor. I'm going to give my life for you. Y le dijo al Señor. Pedro. Pedro. And the Lord said. Peter. Peter. Antes que canten gaje tres veces. Me habrán negado. Before. Before the crow has grown three times. You will have denied me. Y cuando Pedro vio que sucedió. And when Peter saw that happened. Lo que Jesús le dijo. God had told him. Tuvo que llorar amargamente. He had to cry very harshly. Este es el pasaje que estamos leyendo en el Estado. Pero hoy quiero hablar de la saranda. Si usted no sabe lo que es una saranda. Le voy a explicar. La saranda es un artefacto. Que sirve para escoger. Que es usado para elegir. Cuando usted pasa algo por una saranda. Cuando usted pasa algo por una saranda. Lo grueso que era arriba. Lo grueso que era arriba. Y lo finito pasa para abajo. Y lo finito pasa para abajo. Pedro tenía que ser seleccionado. Peter had to be sifted. Pedro tenía que ser purificado. Peter had to be purified. Y la saranda. And the sifter. Era Satanás. Was Satan. Aleluya. Glory to God. Era su peor enemigo. El que lo iba a tomar. It was his worst enemy. That was going to test him. Y tengo esa noticia. That was the news. El que nos sarandea. The one who was going to sift him. Wasn't going to be God. El que nos sarandea es Satanás. The one who was going to sift him. El quiere demostrar. He wants to demonstrate. Que usted no es su disimulo. That you're not a good disciple. Que usted no ama a Dios. That you don't love God. Que usted no le sirve a Dios por amar. That you don't serve God with love. La misma estrategia que con Job. The same strategy that he used with Job. 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 Conocemos que era un hombre recto e íntegro. Dios estaba contento con Job. We know that Job was a righteous man. That God was happy with Job. Pero él vino a la presencia de Dios. So he came to the presence of God. And he told them. De verdad. No te sirve Job. And he said. Job doesn't serve you just because. Lo tienes bendecido. I've been blessed. Le tienes tres coberturas. You have covered. So Satanás le dijo. Déjame que lo toque. So Satanás le dijo. Let me touch you. Y verás como blasfé. And you're going to see. How he's not going to keep worshiping you. Job fue sabandeado. Job was sifted. En Job. En Job. Podemos ver. We can see. Que aunque él fue probado. That even though he was trapped. Él nunca faltó a Dios. He never failed God. Pedro pasó por la zaranda. Peter passed also passed with a sifter. Pedro tenía que ser limpiado. Peter had to be cleansed. En su carácter. En su carácter. Era demasiado orgulloso. He was way too proud. Era demasiado autosuficiente. En la presencia de Dios. He had too much dependence on himself. Y cuando él pasó por la zaranda. And when they had passed him through the swifter. Fue el Pedro. It was Peter. Que se levantó allí. Después que fue lleno del Espíritu Santo. It was Peter that he rose up after being filled with the Holy Spirit. Oh, ¿quién era Cristo? And he testified who Christ was. Y se convirtieron tres miles en el mismo día. Eso es lo que quieres traducir Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere traducir en tu vida. No dependes de ti mismo. No dependes de lo que tú sabes. No dependes de lo que tú sabes. De lo que tú puedes hacer. Mejor depender de Dios. Él tiene un propósito en tu vida. Él tiene una tarea para que tú amas. Él tiene una tarea para que tú amas. Él tiene que ser limpiado. Él tiene que ser mejorado. Él tiene que ser perfeccionado por Dios. Él tiene que ser perfecto por Dios. Y tienes que pasar por la zaranda. Y tienes que pasar por la zaranda. Satanás nos ha pedido. Satanás nos ha pedido. Él nos ha pedido para ser zarandeados. Por el medio de esa prueba. Por el medio de esa prueba de nuestra vida. Con nuestro peor enemigo. Quiere Dios que salgamos aprobados. Dios quiere ascenderte. Dios quiere promoverte de esta tarde. Y es solamente por la prueba. Vemos en Lucas capítulo 4. A nuestro maestro. Jesús fue autizado por Juan Egotista. En el Gordán. Jesús fue autizado por Juan Egotista. En el Gordán. Y vemos aquí en el capítulo 4. Como Jesús. Y vemos en el capítulo 4. Como Jesús. Si ya lo tiene. En el capítulo 4. En el capítulo 4. Vamos a leer en el capítulo 1 en adelante. Vamos a leer en el capítulo 1 en adelante. Y dice Jesús. Y dice Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Being filled with the Holy Spirit. Volvió del Gordán. Returned from the Jordan River. Y fue llevado por el Espíritu. And was led by the Spirit. Al desierto. Into the wilderness. Por 40 días. For 40 days. Y era tentado por el diario. He was tempted by the devil. Y no comió nada en aquellos días. And those days he ate nothing. Pasaron los cuales. Y tuvo hambre. And afterward. When they ended. He was hungry. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Como usted sabe. Jesús. Like you know Jesus. Era 100% Dios. He was 100% God. Era 100% hombre. But he was also 100% God. And that's why he was hungry. Él tenía que pasar por la prueba. También. He had also to take a test. Él tenía un gran propósito. Él tenía que subir a la cruz. Él tenía que subir a la cruz. Y lo que esperaba para Jesús. Y lo que esperaba para Jesús. No era fácil. Él tenía que conocer lo que había dentro de Él. Él tenía que conocer lo que había dentro de Él. Él tenía que vencer. Él tenía que triunf. Él tenía que salir aprobado. Él tenía que pasar por el taz. Para poder llegar al lugar donde Dios lo quería llevar. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice. Que Jesús se le dio. Que Jesús se le dio. Un nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. Y en ese lugar. Y en ese lugar. Lo ganó. Él ganó. Pasando por la prueba. Pasando por la prueba. Jesús fue probado en todo. Jesús fue probado en todo. Pero fue sin meca. Pero Él fue con nosotros. Aquí vemos. Aquí podemos ver. Que no fue Jesús por su propio pedido. Al desierto. Pero fue por su propia will. Que Él fue por el Espíritu llevado al desierto. Dice que fue por el Espíritu llevado al desierto. Hay un tiempo que lo tenemos que pasar en el desierto. Hay un tiempo que lo tenemos que pasar en el desierto. Y ser tentado por el día. Y ser tentado por el día. Pero cuando somos tentados nos amamos. I want to return to my brothers. El Señor quiere que tú salga. A probar. The Lord wants you to come out. You guys are approved. Vemos como Jesús. We see how Jesus. Tenía una sola respuesta para Satanás. He had only one answer to the devil. Escrito está. He said it's written. Escrito está. It's written. Él no se salió del propósito de Dios. Él no se salió de lo que la Escritura estaba escrito. Él no se salió de lo que la Escritura estaba escrito. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Agarrar a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. To hold on to the promises that God has left us in His Word. Jesús no peleó con sus propias fuerzas. Jesús no peleó con sus propias fuerzas. Ni tampoco se defendió con su sabiduría. Él se agarró de la Palabra de Dios. Él se agarró de la Palabra de Dios. Jesús dijo una pasión. Jesús dijo en una de sus oraciones. Dice, yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga. He said, I do everything that my Father tells me to do. Aunque era Dios. Dice que nunca se tomó ese atributo de ser Dios. Sino que siempre estuvo debajo del Padre. Pero Él se sometió. Él se sometió. Por eso que fue agradecido. Por eso que Él fue promovido. Por eso que Él fue promovido. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es King of Kings. Y la Palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Pero eso es el nombre del Señor. Por su obediencia. Por pasar la prueba. Por pasar la prueba. Y ser aprobado. En esta tarde lo que quiero decirle a mis amados. Que si usted está en prueba en este tiempo. Regocíquese y alegres. Viene una promoción para usted. You're going to get a promotion. Dios quiere hacernos unir. God wants you to go another level. Y solamente por medio de la prueba. And it's only through life. La prueba es la forma. Testing you is the only way que Dios usa. That God gives us. Para saber si usted está capacitado. To know if you are capacitated. De ocupar el lugar que contiene para usted. Of occupying that place that God has there. Pero vean lo que le dijo a Pedro. But let's say we see what God told Peter. Pero Pedro. But Peter. Le dijo no temas. He said don't fear. Porque yo he llorado por ti. Because I have prayed for you. Para que tu fe no falle. So that your faith won't fail. Así que esta tarde el Señor te dice. So in this evening God is telling you. No tengas miedo. Don't be afraid. No tengas. No fear. Yo estoy llorando por ti. Yo estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti. Estoy rogándole al Padre por ti. I'm praying for the Father for you. Para que tu fe no falle. Para que no te debilites. Para que no seas vencido. Para que no seas vencido. No tengas allí donde Dios te está poniendo en medio de esa prueba. Don't fear where God is putting you in the middle of that spot. Y que viene lo que tú estás esperando de cuando de Dios. Y nada de lo que nosotros queramos en esta tierra. Lo vamos a recibir. Si no pasamos por la prueba. Si no pasamos por la prueba. Bienaventurado el hombre. Que soporta la tentación. Porque cuando haya pasado la prueba. Residirás en la palabra de Dios. No te apresures a salir de la presencia de Dios. Sigue firme creyéndole al Señor. Lo que estás esperando viene. Ese desierto se va a acabar. Esos 40 días se van a pasar. Aleluya. La victoria va a ser tuya. Pero tienes que persistir. En medio del desierto. Aleluya. Esta tarde yo te invito a que tú tomes la fuerza del Señor. Que fortalece el poder de su fuerza. Que dependas de Dios. Que dependas de Dios. Que quites todo lo tuyo. Que no dejes pelear a Dios.